Hola que tal, hola que tal los saludas amigo Aldo Hernández y bueno primero que nada pues quiero enviar un saludito a toda la banda que nos mira a través de este canal Estamos muy contentos porque en esta ocasión pues toca venir a un lugar que bueno pues es muy hermoso sobre todo porque tiene demasiada agua Aquí podemos ver como es el canal donde la reclutan, es toda el agua que baja hacia el pueblo llamado el Puerto Nacional Aquí es donde se lleva a cabo la filtración de agua Toda esta agua es la que baja del volcán Chiflatéperci Hay demasiada vegetación Ahora vamos a conocer un poco más sobre esto Aquí como podemos ver es una de las grandes pero grandes famosuras que tiene Puebla Para todos aquellos que nos ven de otras partes del mundo el lugar se llama el Puerto Nacional y está ubicado en el municipio de La Chichuca, Puebla en México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A todos aquellos que nos ven debemos de hacer conciencia para ya no desperdiciar el agua Cada día se está acabando Según cuentan estas cascadas tenían una dimensión más grande Ahora con el paso del tiempo ha cambiado Por último pues les vamos a mostrar esta hermosa cascada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aldo Hernández, el tipo.